La siguiente intervención corre a cargo de Aitor Aguinaga, Aitor es técnico del Departamento de Protección de Madera de Quimusa. Nos vas a hablar de protectores de madera, cuando quieras, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos y agradecer a la organización del seminario la oportunidad que nos da o nos brinda para poder estar hoy aquí y comentaros un poquitín lo que hay en el tema de protección de madera en cuanto a productos. Yo trabajo en Quimusa, concretamente llevo el desarrollo y el tema de investigación, aparte de lo que es el tema técnico, de lo que es el departamento o la línea de protectores de madera. Y comentaros que Quimusa es una empresa que lleva 50 años prácticamente dentro del campo de la protección. O sea, creo que es una empresa con una amplia experiencia y que nos ha tocado lidiar en muchas plazas. Bueno, por dicho esto, voy a empezar un poquitín a comentaros lo que vamos a ver. En principio, fundamentalmente, aunque no sé si es esta la primera, no sé si nos han saltado a grabarlas. Bueno, comentaros que en el tema de protección de la madera hay un antes y un después. Fundamentalmente hay un antes y un después desde la aplicación y la entrada en vigor de la directiva de biocidas. La directiva de biocidas ha causado un revuelo porque en principio el objetivo de esta directiva, de esta norma europea, es el intentar unificar materias activas, unificar productos de forma que podamos trabajar con aquello que sea lo más sostenible, lo menos agresivo para el entorno y para las personas. Entonces, las sustancias que tengan una alternativa dentro de este concepto son las que se van a eliminar y prácticamente se van a dejar únicamente aquellas sustancias o aquellas materias activas más respetables o que hay más respeto en el medio ambiente. El problema que tenemos nosotros los fabricantes es que vamos a trabajar con un número limitado de materias. Entonces, prácticamente tenemos muy restringido el uso de lo que podemos utilizar y no podremos formular nada que no tenga o que no esté como principio activo estas sustancias que ya están notificadas. Sale un nuevo concepto de biocida. Hasta ahora, bueno, pues el concepto de biocida estaba un poco difuso. Había cosas que eran sinergizantes, que colaboraban, ayudaban. A la eficacia de las materias, pero esto ya no puede ser, tiene que estar también regulado dentro de la propia directiva. Por eso todavía el tema de complicarnos o cerrarnos las materias con las que podemos trabajar todavía es más complejo y está más reducido. Y esto se va aplicando en fases. O sea, hay sustancias, se van estudiando las sustancias, se van presentando todos los ensayos que se requieren y todos los estudios y a partir de aquí se van notificando y se van pasando a una lista positiva que es de la que nosotros podemos trabajar o tirar a la hora de poder formular. Como os he dicho, el listado provisional es reducido y es restrictivo. O sea, toda la sustancia que tenga la posibilidad de utilizarse otra menos agresiva siempre va a quedar dentro del listado la menos agresiva y se va a intentar eliminar la más perjudicial en principio. Así, si trabajamos con insecticidas a la hora de fabricar un protector, pues nos encontramos prácticamente que lo que hay ahí es con lo que vamos a poder trabajar. Piretroides, nicotinoides, sobre todo la reducción de piretroides, están reducidos en un 90% de todos los que había, los de aplicación de madera, estamos quedando con un 10% de lo que había anteriormente. El siguiente grupo de familia son los nicotinoides y hay algunos otros de nueva creación, mediacloprid, etcétera, que estos en realidad no tenemos una experiencia de campo como puede haber con los piretroides que se ha sido lo más ampliamente utilizado y prácticamente lo que hoy en día se está utilizando en la mayoría de los protectores de madera, sobre todo orgánicos. Y para tratamientos específicos contra las termitas, pues podemos trabajar con productos reguladores de la síntesis de crecimiento, de la síntesis de quitina y algún otro producto de tipo de acción en cadena, como puede ser el fipronil. O sea, como os dais cuenta, el abanico es bastante reducido. En cuanto a fungicidas, pues ocurre algo parecido. Nos quedan las sales de cobre y compuestos de boro, triazoles y todo el tema de cuaternarios. Y las aminas y las sulfamidas, pero estas están limitadas a las clases de uso 1 y 2. Pues casi todos además se utilizan, o bien como antiazulantes, sobre todo para tratar hongos cromógenos. Las sustancias que no se encuentran o que no tienen un equivalente o un producto alternativo, pues se están utilizando y se permiten, pero con restricciones de uso. Como por ejemplo, pues es el tema de las sales de arsénico y de la creosota para clases de uso 5. O sea, sí que hay algunas sustancias que no se encuentran alternativas, entonces a estas sustancias lo que se les hace es que les deja un campo de actuación restringida y únicamente se permiten para ciertas aplicaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Pues uno de los problemas es que la diferencia climática en el ámbito de aplicación de la directiva de biocidas pues es bastante importante, ¿no? Y así nosotros en la zona nuestra pues nos encontramos con que prácticamente el ataque de los organismos silófagos es amplio y son ataques importantes porque están muy desarrollados y las condiciones climáticas les favorecen y sin embargo pues en las zonas de Centro de Europa, Norte de Europa, los ataques son mucho más reducidos, los silófagos son mucho más limitados y sus daños en principio son menores, con lo cual productos que ahí pueden funcionar muy bien, pues en nuestra zona pueden dar problemas. Por eso el tema está complicado, ¿no? A nivel español nosotros tenemos que ir registrando nuestros productos en consecuencia o trabajando con las materias activas de biocidas y aquí lo metemos dentro de la reglamentación técnica sanitaria en el registro de productos que tenéis acceso a través de la página web del Ministerio y ahí veis todos los productos que están registrados, sus condiciones de uso, bueno, pues problemática que puede tener en cuanto a toxicidad, peligrosidad, etc. Tenéis un listado, entráis en el listado, en cada producto veis que pues vais a encontrar todos los datos que hay de cada producto. Esto es muy importante a la hora de trabajar pues porque normalmente cuando estás pensando, presentando una información técnica de un producto, pues la información técnica no está legalizada ni pasada por ningún sitio, o sea, nosotros podemos contar unas cosas que pueden ser más o menos ciertas o no y aquí todo lo que aparece aquí, eso está sustentado con ensayos que los exige el Ministerio a la hora de registro. Entonces yo siempre os recomiendo que cuando tengáis alguna duda con algún producto recurráis a la página del Ministerio. Bueno, pues dentro de esta explicación general, un poco de lo que hay, de cómo está la situación normativa actual, vamos a ver un poco dentro de la protección de madera qué posibilidades hay. Si vamos a luchar contra agentes bióticos, pues tenemos este tipo de productos. Podemos tener insecticidas, fungicidas, antiazulantes, termeticidas, repelentes, atrayentes. Todo esto sería posible formular. Contra agentes bióticos, pues productos hidrofugantes, estabilizantes, decorativos, ignífugos. Y en cuanto a la clasificación, dentro de los productos químicos, pues tenemos los orgánicos que pueden ser naturales o sintéticos. Dentro de los naturales estaría, por ejemplo, la querosota. Dentro de los sintéticos, pues todos los productos que van en base disolvente orgánica para clases de uso, pues hasta tres, que es la formulación más importante o quizás fundamental de estos productos, que llevan una insecticida, un fungicida y un disolvente en base orgánica. Si trabajamos con productos hidrosolubles, son aquellos que se solubilizan directamente en agua, son las sales de cobre, son productos para clase de uso 4. Los productos hidrodispersables son aquellos que son emulsiones o microemulsiones. Normalmente se utilizan para tratamientos en bañera o líquidos de aplicación directa, pero generalmente en bañera para trabajos contra azulado, contra ángulos cromógenos. Y ahora se está trabajando también el tema de geles, que en principio son productos que pueden ser tipo mayonesas y que lo que realmente consiguen, como la velocidad de evaporación es lenta, por decirlo así, o sea, no evaporan hacia el exterior, lo que consiguen es que la penetración dentro de la madera sea mayor. Tampoco es la panacea, todo esto que os estoy explicando un poquitín, pues ningún producto es la panacea. Es todo los protectores de madera como una caja de herramientas. En función de la avería que tengamos, pues nosotros tendremos que utilizar el sistema más adecuado o el producto más adecuado para conseguir solucionar eso. Dentro de los bioquímicos, estos que están destinados al tratamiento de termitas, son los reguladores de la síntesis de quitina, que normalmente se formucan en cebos. Y al final tenemos tratamientos físicos, pues como pueden ser gravas, films y gránulos con piretroides, rejillas metálicas, estos casi todos ellos se utilizan en preconstrucción como tratamiento preventivo. Y muchas veces en España prácticamente muy poco, se utiliza mucho en Estados Unidos, en Francia. Y bueno, ya tenemos también al final las radiaciones, todo el tema de tratamientos térmicos por criogénesis o por calor, como insecticidas fundamentalmente. Y estos que se llevan estudiando mucho tiempo, pero que en realidad todavía no se han llegado a implantar, pues porque fundamentalmente están dirigidos al control de termitas y se encuentra que hay problemas realmente de control. Pues porque en muchos casos las termitas son capaces de sustituir o de sobrevivir al ataque de esta lucha biológica, por decirlo así. Bueno, pues dentro de esto, nosotros, esta es la gama de productos que formulamos en función o en aplicación de cada clase de uso. Ahí tenéis el listado más o menos de los productos que tenemos dentro de nuestra empresa. Fuera deja unos catálogos y unas hojas técnicas, pues para que podáis, el que quiera, lo puede consultar. Nosotros cubrimos toda la gama de las clases de riesgo, incluso hasta cargados decorativos finales, en productos ignífugos, bueno, concretamente productos ignífugos. Veis ahí un poco la dirección en qué consiste cada producto, la dosis y la retención y la forma de aplicación. Y esto otro es el tema concreto para el tema de cebos de termitas. Concretamente, tema de termeticidas, las barreras con termidor, que es un producto que se llama cipronil, la materia activa, que es capaz de actuar en cadena, con lo cual ellas no lo detectan y contaminan al resto de las termitas. Y el cebo, que se llama, nuestro producto es Termigar Plus, que es una celulosa impregnada con un regulador, y lo que hace es lo mismo, ellas transmiten las obreras el producto al resto de la colonia para conseguir un control de lo que puede ser el termiter o el problema. Bueno, os dejo aquí la dirección donde podéis contactar conmigo, con Kim Unsa, para cualquier tema que tengáis. Fundamentalmente, a la hora de cualquier garantía de un tratamiento, de un control de cualquier tema de silófagos, hay cuatro claves fundamentales. Una es el diagnóstico, en el que entraría realmente el ver dónde está la madera, dónde va a ir colocada, un estudio de durabilidad natural, un diseño adecuado para que la madera no se humedezca, como ha comentado antes Miquel. En segundo lugar, necesitaríamos elegir un producto adecuado, o sea, un producto debidamente registrado, que esté dentro de la lista o de los listados oficiales. El tercero sería el sistema, o sea, en función de dónde va a ir la madera, del problema que tengamos. Tendremos que ver cuál es el sistema más idóneo para conseguir, o bien que el producto se distribuya mejor, o bien que el producto penetre lo más profundamente posible. Y el último punto es el mantenimiento. Al final, todas las condiciones que nosotros podamos ayudar, incluso mantener, no sólo estoy hablando de la propia madera, sino de las condiciones de colocación, de ubicación de esa madera, van a ser los cuatro puntos fundamentales que nosotros nos van a garantizar realmente que los protectores de madera realicen su acción, que se utilicen razonadamente, sin excesos y sin producir más daño que realmente lo que intentan solucionar, y que consigamos realmente lo que estamos buscando, que la madera se pueda garantizar durante largo tiempo su durabilidad, en caso de que no la tenga la durabilidad natural propia. Bueno, pues yo no tengo más que contaros. Gracias.